VEHÍCULO LIGERO Evita el gas, vea la zona segura VEHÍCULO LIGERO 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 VEHÍCULO VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO 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 LIGERO 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 VEHÍCULO VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO LIGERO PORQUE ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vendedor aquí por si necesitan equipamiento. Vendedor aquí por si necesitan equipamiento. Solicito reconocimiento aéreo. Cargamento a poco común a bordo. UAV ingresar. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Aprende de la derrota. Un fracaso es un buen maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!